Sale pues, seguimos saludando a su compa Tomás Estrada, a toda la raza por aquí, que nos están mandando por acá, saluditos en el Facebook, dice complácenos Tomás por ahí con unos saludos, claro que sí, queremos mandar saludos, dice por acá, saludos a toda la raza alterada de Wichita, Kansas y todos sus alrededores, claro que sí, de parte de su compa Tomás Estrada, saludos mi compa, gracias por todo su apoyo, plebes, alese pariente.